Que no naciste, naciendo, como nos moré Y en la vida de los hijos, cantaron los de mis señores Y que se oiga, como dice, ni a ver, no te oyes Ni a la roja, ni a la roja, ni a la roja Y que se oiga, como dice, ni a la roja Y que se oiga, como dice, ni a la roja Y que se oiga, como dice, ni a la roja